No, la verdad es que de verdad no tiene seguridad y en lo que y aunque ahí se habla de que existe un 15% que se tiene lo calculado en base a las camas, que son 100 camas, va a andar en cal y ese tiene una gran afinidad por las células cancerígenas. Para que crezca, tempranamente se toman todas las medidas para buscar la manera de... Muchísimas gracias. El día de hoy tuvimos la oportunidad de entregar el decreto legislativo para el estudio de factibilidad de un instituto del cáncer, un instituto oncológico hondureño, el cual va acompañado ya de una carta de aprobación de crédito hasta por 80 millones de euros, el equivalente de 96 millones de dólares. Y esto ha sido entregado y estamos sumamente contentos por la disposición que tiene el presidente Hernández Alvarado en ayudar a que esto sea una realidad para el pueblo hondureño y que a tantas personas y familias que se ven afectadas por esta enfermedad del cáncer tengan la oportunidad de tener su propio hospital, no tengan que gastar porque este es un hospital del cáncer para los pobres. Y estamos muy contentos que el presidente Hernández esté muy interesado en que este proyecto sea una realidad para beneficio de todos los hondureños y hondureñas y pues vemos con mucha alegría la intención de iniciar, pues de tener la oportunidad de sancionar este decreto y asimismo girar las instrucciones pertinentes para que esto se convierta en una realidad. Hay un país de Europa, para no tratar de ser infidente en esto porque el que toma la decisión es el presidente Hernández, que ya tiene una carta de crédito aprobada hasta por 80 millones de euros para este proyecto, son pagos semestrales por 10 años con 1.25% de interés y que va a haber un periodo de gracia mientras se construye el hospital. El estudio de factibilidad va a tomar aproximadamente 3 a 4 meses y posteriormente a ello va a ser la construcción donde se va a llevar un tiempo estimado de 3 años a 3 años y medio por mucho y es un proyecto que se denomina llave en mano donde está la construcción y al mismo tiempo la manera de asegurar el equipamiento. Bueno, nosotros hemos visto en el ministro Evaldías la voluntad claramente manifiesta de apoyar este proyecto para beneficio de Honduras y el presidente Hernández en los días a continuación nos dirá en qué momento él considera que va a ser oportuno hablar del tema y sancionarlo cuando él lo estime conveniente. Y por otro lado, creo que es importante recalcar que en este país de Europa que hemos hablado no está interesado en la contraparte de los 20 millones que fueron aprobados, sino que ellos van a hacer el estudio de factibilidad sin necesidad de esa contraparte. O sea que ese es un ahorro para el pueblo hondureño y que después de los 3 años y medio se va a comenzar a pagar. Lo que se requiere es la voluntad política y pues esto depende de Dios y del presidente Hernández Alvarado. Cirugía, radioterapia, donde van a existir acelerador lineal, braquiterapia, asimismo también quimioterapia, que es tratamiento sistémico, hormonoterapia y también medicina nuclear. Para los pacientes que son operados, por ejemplo, de cáncer de tiroides bien diferenciado, papilar o folicular, que tienen que ir a un lugar privado en Honduras, que solo hay dos, o tienen que salir fuera de Honduras, una inmensa mayoría, a recibir dosis ablativas de yodo 131. Esto va a poder ser de manera gratuita en Honduras, en este instituto, este hospital o instituto oncológico, Instituto del Cáncer en Honduras. Y además de ello, vamos a tener la posibilidad de tener estudios que van a permitir saber si hay pacientes que son resistentes a algún tipo de quimioterapia o no y la posibilidad de tener cuidados intermedios quirúrgicos, cuidados intensivos propios del instituto oncológico y también la oportunidad de manejar cirugía ambulatoria para algún tipo de cirugía del cáncer y asimismo la quimioterapia de manera ambulatoria. Con seguridad va a poder albergar como mínimo 100 pacientes nuevos, más de 100 camas, como mínimo 100 camas, primero Dios, y la posibilidad de poder hacer más de 50 cirugías diarias, en un promedio de 200 cirugías a 250 cirugías mínimas por semana. Estamos hablando de que podemos llegar con facilidad a unas 800 cirugías entre mayores y menores al mes. Bueno, en principio, con mucho gusto hemos recibido el decreto 2318 que aprobó el Congreso Nacional, donde instruye a la Secretaría de Finanzas para que pueda disponer de un capital que permite el financiamiento de los estudios de perfectibilidad de un hospital, de un instituto que pueda estudiar y atender todas las enfermedades relacionadas con el cáncer, que es un mal que cada día queja más a la humanidad y al pueblo hondureño en particular. De tal manera que esta iniciativa, que sabemos que fue una promesa que el diputado hizo en su campaña electoral es bien recibida por el presidente Hernández. El presidente ya de antemano le expresó su voluntad de atender y apoyar esta iniciativa para ser construido este instituto y este hospital. De tal manera que nos alegra que este tipo de iniciativas vengan porque van orientadas a beneficiar a gran parte de la población. Obviamente tiene un costo, hay que hacer los análisis económicos financieros, sobre todo en un país donde los techos presupuestarios siempre son una limitante. Pero en una obra de estas, como la construcción de un hospital que va a atender una dolencia del pueblo hondureño tan sensible, vale la pena y estamos seguros que vamos a encontrar las vías que nos permitan construir este hospital. Seguramente esto es un proyecto que no es en meses, ¿verdad? Estamos hablando con el doctor que esto podría llevar al menos unos tres años una vez iniciada la obra. Eso significa entonces que probablemente a finales de este gobierno nosotros podríamos estar viendo ese hospital. Estas obras siempre son complejas no por la voluntad o falta de voluntad del gobierno, sino porque hay que hacer estructuraciones económicas, financieras, negociaciones, etc. Hasta que uno encuentra el punto de satisfacción, la obra arranca. Un ejemplo que ustedes pueden ver es el Centro Cívico Gubernamental. Nos llevó prácticamente todo el gobierno pasado hasta que al final lo echamos a andar. Y esta es una obra de infraestructura médica que igualmente lleva un poco de tiempo, pero lo que sí puedo asegurar es la voluntad y el compromiso del presidente de la República de apoyar esta iniciativa del diputado Noé Villafranca para beneficio del pueblo hondureño. Yo quiero aprovechar para decir que este tipo de alianzas, este tipo de diálogos políticos, porque él representa un partido político diferente al partido nacional, son los que el pueblo hondureño espera. Este tipo de propuestas es lo que construye y no la confrontación que algunos quieren en este país. Así que nos agrada mucho poder recibir esta iniciativa y la vamos a impulsar. Primero felicitar al Congreso Nacional que ya aprobó el decreto y ahora nosotros vamos a ponerle carne, es decir, la parte financiera, la parte de análisis y en eso el presidente Hernández es un hombre muy serio y los compromisos que asume los cumple y nosotros nos encargamos de que las instrucciones que él da se cumplan. Gracias.